¡Luchas! Vivimos en Torre Coahuila, no podemos asistir Pero aquí estamos, queremos formarnos Y hoy hay una eliminatoria, Legado Wagner Quiere esa oportunidad por los campeonatos Legado Wagner siempre presente en los grandes eventos Y no puede faltar en estos campeonatos NWA México Claro, es una empresa de gran prestigio Y de verdad me encantaría honorarme con mi hermano O ya sea con mi padre Muchísimas gracias